Bueno, vamos a cantar Estoy viviendo un sueño Me siento un hijo dueño 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 Pero quiero que no volvés, señor Cuando me enterás, sé que me enterás A ver que es nuestro sueño Diciendo la verdad ¿Y dónde están las mujeres? ¿Cómo dice? Así como se fue Así que me enterás En alas de dichedad Que el viento traerá Hoy te espero porque soy yo Que mi vida imagino A ver que es nuestro sueño Diciendo la verdad Cuando me enterás Sé que me enterás A vivir nuestro sueño Diciendo la verdad Quiero que tú me quedes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves ¡Siempre! 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 ¡Gracias!